Todos los días tomamos decisiones. ¿Contesto el mensaje o lo dejo en visto? ¿Me caso o no me caso? ¡Decídete hoy! Una decisión puede cambiar tu vida. Con amigos, con la familia, pero sobre todo con Dios. Decide el propósito de Dios en tu vida. Son 366 meditaciones, una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. ¡Decídete hoy! ¡El propósito de Dios para tu vida! ¡Qué alegría es poder estar una vez más contigo! Dios nos regala un nuevo día. Por eso hoy tenemos que vivirlo con alegría, con esperanza, con más valor y sobre todo con más fe. Que puedas sentir a Dios en esta mañana y que Él pueda caminar contigo hoy, mañana y siempre. Bienvenidos a la devoción matutina para jóvenes, que hoy nos trae como título, Santo en lugar de pecador. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 1 verso 4 que nos dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. En un pueblo rural, dos hermanos fueron sorprendidos robando ovejas. En aquella época, tal robo era un crimen que se castigaba con la muerte. Pero en el caso de estos hombres, la indulgencia del juez hizo que no se ejecutara la sentencia. Sin embargo, el tribunal exigió que los marcara en la frente con las letras ST, iniciales de Shepetif, que significa ladrón de ovejas. Uno de los hermanos abandonó el pueblo porque no podía soportar la vergüenza. Temía que dondequiera que fuera, le preguntaran por el significado de la marca. Así que vagó, esquivando a la gente y consumiéndose de amargura. Fue despreciado hasta el día de su muerte y lo sepultaron en un lugar desconocido. El otro hermano admitió su falta, pero decidió sobreponerse. No cedió a la tentación de huir, sino que permaneció en su pueblo y demostró que era posible, con la ayuda de Dios, superar los errores del pasado. Trabajó durante toda su vida y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Con el tiempo, surgió una nueva generación en el pueblo. Ahora el hombre, ya anciano, gozaba del respeto de los jóvenes a quienes trataba de ayudar. Cierto día, llegó al lugar un extraño. Al ver las letras en la frente del anciano, preguntó a uno de los muchachos qué significaban. La respuesta fue, sucedió hace mucho tiempo. En realidad, no conozco el motivo, pero conozco el carácter del hombre. Creo que las letras ST deben significar santo. Y tú, ¿todavía cargas con los errores del pasado o las has superado en el nombre de Jesús? Vengan y agraremos las cuentas, dice el Señor. Por profunda que sea la mancha de los pecados, yo puedo quitarlas y dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. Dios te ofrece la oportunidad de cambiar tus debilidades en fortalezas y tu impureza en santidad. Olvida los pecados que han marcado tu pasado y permite que la gracia de Cristo transforme hoy tu vida. Así es, querido amigo. Dios quiere cambiar tu vida entera. Él quiere darte un nuevo corazón. Así que no dudes que Él lo puede hacer. Pon tu vida en las manos de Cristo y permite que Él te guíe hoy. Nos vemos. Decídete hoy. Son 366 meditaciones. Una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. Volveremos para seguir recargando tu día. Una ventana que te ayudará a visualizar el propósito de Dios en tu vida. Decídete hoy. El propósito de Dios para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!